Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va la jornada? Jornada Linuxera. Vamos a subirnos un poquito al micro. Pues bueno, espero que vaya todo bien. Aquí me tenéis de nuevo en Ubuntu. ¿Por qué? ¿Por qué estás tanto tiempo en Ubuntu? Pues os voy a contar un secreto. Yo llevo mucho tiempo escribiendo en blogs. Llevo tiempo hablando de Ubuntu en forma de podcast. Y llevo tiempo hablando de Ubuntu en vídeos. Y os digo que cuando se habla de Ubuntu hay más visitas en el blog, hay más reproducciones en YouTube, y hay más reproducciones en los podcasts, en iVoox, en Spreaker. Y esta es la realidad. La vida es así, no la he inventado yo. ¿Qué cantaba? ¿Cómo se llamaba? Sandro Yacove, ¿no? Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Madre mía, qué maravilla. Aquella música, ¿verdad? Auténtica. Aquellos cantantes italianos de los años 80, 70, inclusive. Bueno, me voy, me voy, me voy del tema. ¿Por qué estás en Ubuntu? Os preguntaréis. Bueno, pues porque os voy a enseñar un truquito. Vamos a ver. Si vosotros os dedicáis a la imagen, a retocar imagen, a tomar captura de pantallas, aquí de vuestro fantástico escritorio linducero, aquí tenemos a Spider-Man. Spider-Man, pues seguramente conoceréis el programa Shooter, ¿no? Que sirve para tomar captura de pantallas. Yo no las tomo con Shooter, las tomo con la tecla Imprimpan, Imprimpan, como dije en un episodio de cosas de modernas. Y bueno, vamos a ir abriendo Shooter para que veáis. Shooter. Ok, Shooter se ve que no lo ha abierto todavía la primera vez. Bueno, este programa es muy bonito, me gusta. Sirve para tomar captura de pantalla y para hacer anotaciones, que es lo que yo uso. El uso principal que le doy es hacer anotaciones en imágenes. Y bueno, aquí tenéis, pues, el programa. Para que veamos el programita cómo va, pues hay que cargarle una imagen, ¿no? No sé, vamos a cargarle, por ejemplo, aquí tengo una imagen, imágenes. Fijaros qué curioso, tengo las imágenes en el directorio Imágenes. Oh my God. Porque si tuviera las imágenes en el directorio Vídeos, diría gente, Este Yoyo está loco. Oh, lo que es. Tiene las imágenes en el directorio Vídeos. Entonces, en el directorio, en el directorio Vídeos, aparte de imágenes, o en el directorio Imágenes que tiene los vídeos, I'm crazy. Madre mía, tontería. Bueno, vamos a cargar una imagen a Shooter. Y como podéis observar, pues, ya tenemos aquí una imagen cargada. Obvio, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos hacer cosas con la imagen, ¿no? Fijaros cuántas cosas, exportar, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Pero yo lo que hago mucho, o prácticamente el 100% del uso que yo le doy a Shooter, es para editar la imagen. Pero, oh my God. En Ubuntu 18.04, LTS Bionic Beaver, no viene la opción editar porque falta una librería o biblioteca y no está en repositorios oficiales de Ubuntu 18.04 Pro. ¿Por qué? ¿Por qué Ubuntu? ¿Por qué haces esto? Yo sí la tengo la opción editar, pero porque ya he hecho el tutorial. Entonces, os quería enseñar qué hacer si queréis tener activa la opción editar en Shooter, o la opción editar de Shooter, en 18.04 Ubuntu. Bueno, si le damos a editar, pues se nos abre otra ventanita, como estáis viendo por aquí. Una y dos. Aprendí a contar en Barrio Sésamo, con el conto de Drácula. Y bueno, pues aquí tenéis. Yo lo que uso mucho es, por ejemplo, esto, ¿no? Para hacer anotaciones. Vamos a decirle que vamos a poner aquí una de estas más, por ejemplo, que sea la línea más gordita, a un 5, ¿no? Aquí abajo, tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba, al 5. Y esto, vamos a ponerlo también a un 5. Entonces, por ejemplo, yo cuando en mis tutoriales quiero recalcar algo en especial, por ejemplo, quiero indicar español de España, el lenguaje, ¿no? Pues entonces ya, tacatá. Y ahora con la flechita. La flechita la va a poner más gorda, porque las flechas deben ser generosas para que se vea bien. 8.7, ¿no? La flecha hago tacatá. Todavía está la flecha menuilla. Vamos a darle más flecha. Un flechazo. 13. Bueno, ahora he movido la imagen sin querer. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a dar nuevamente aquí la flecha. Y 13. Ahora sí tenemos una señora flecha, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Pues para esto uso mayormente shooter para hacer anotaciones. Podéis poner letra, cambiar el color de fondo dentro del cuadradito, el color del propio cuadradito. Tenéis aquí el color de relleno, color de trazo y la anchura de la línea, ¿no? Bueno, y ya está. Simplemente voy a guardar cambios y ya se queda guardado en tu imagen. Si nos vamos ahora a mi directorio de imágenes, donde curiosamente guardo las imágenes. Fijaros tú que locura, que locura. Pues si abro con un doble clic y el visor de imágenes preterminado de Ubuntu, pues ya vemos que los cambios que he hecho en shooter están aquí, ¿no? Pues para eso uso shooter, pero ¿qué pasa? En Ubuntu 18.04 no está activada. Es decir, no podemos tener la opción editar porque falta, falta una librería o biblioteca. Vamos a cerrar shooter. Y vamos a ver qué versión de shooter tenemos en los repos de Ubuntu. Bueno, vamos a poner aquí en el gestor de paquete Synaptic Shooter, ¿no? Tenemos concretamente la versión 0.94, compilación 1, 0.94. Y ahora si nos vamos, por ejemplo, nos vamos aquí y a Google, ponemos shooter. Este proyecto creo que ya anda un poquito, un poquito paraíllo, ¿no? Abandonadillo. Esto está, aquí está. Shooter, ¿qué versión anda por aquí? Por su propia página oficial, download. Vamos a ver. Tenemos un PPA. Y dice que podemos entrar aquí para ver los paquetes que hay en el PPA. Ubuntu 9.10 Carmi. Carmi Koala. Madre mía. Madre mía. Qué tiempos aquellos, ¿no? Esto está más soleto. Esto está muy anticuado, ¿eh? El PPA este. ¿Hasta qué versión nos da aquí? Pero, ¿por qué no me da acceso directo al PPA? Aquí está, ¿no? Vamos a ver. Esto que es shooter. ¿Por dónde está shooter? 0.93. Fijaros que para Ubuntu 16.04 en el PPA es la última versión. Y nosotros estamos en 18. Es decir, que ni siquiera en su PPA oficial tienen versión para Bionic Viver. Se queda en 16. Y la versión 0.93. Y nosotros tenemos en los propios repositorios oficiales de Ubuntu 18.04 en la 0.94. Para que veáis. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos arreglar? ¿Cómo podemos arreglar este desaguisado? Pues muy sencillamente, nuestro amigo Ubuntu Handbook. Nuestro amigo chino, Panda Jim. Que os he recomendado esta página más de una vez. Esquien en paquetem.deb Audacity para Ubuntu. Su última versión es. Esquien en paquetem.deb en su PPA Corevir para Ubuntu en sus últimas versiones. Y también nos dice, aunque es chino, nos dice en un perfecto inglés. Que, pues eso. ¿Cómo volver a, es decir, arreglar la opción editar que está desactivada en shooter en Ubuntu 18.04? Y nos cuenta aquí, que bueno, que para volverla a activar requiere la librería libgocambars.purs. Y que bueno, que como esta librería, o esta biblioteca, o este paquetito no está en repositorios oficiales de Ubuntu 18.04, vamos a usar los de Ubuntu 17.10, que son compatibles. Las dependencias. Es decir, el paquete más las dependencias. Y bueno, entonces él nos dice una serie de cosas que tenemos que hacer y nos da los enlaces directos a los paquetes. Que si pones el punto de ratón y miráis abajo del navegador, veis que dirigen a el proyecto oficial de Ubuntu. Así que no hay ningún tipo de miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo ya me los he bajado. Antes de nada, vamos a instalar GDB. Yo ya lo tengo instalado, para que vosotros lo hagáis. sudo apt install, gdb, una g y debi. Intro, contraseña. Y bueno, tengo el Sinasti abierto. Vamos a cerrar Sinasti. Que no pueden estar dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Volvamos a repetir. Y ya me dice, obviamente, que lo tengo en su última versión, más reciente. Así que, vosotros, si no lo tenéis, lo instaláis. GDB. Y ya podemos cerrar aquí la terminal. Se puede instalar los paquetes que nos vamos a bajar desde la terminal. Pero, desde Sinasti, para la gente que no se maneja en terminal, creo yo que es más fácil, ¿no? Entonces, volviendo al enlace del amigo de Ubuntu Handbook. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Nos vamos bajando uno a uno y los vamos instalando en el mismo orden. Muy importante. Paquete 1, lo instalamos primero. Paquete 2, es decir, el LibWocambusCommon, el primero. El paquete 2, que se llama LibWocambus3, segundo. Y el paquete número 3, el LibWocambusPer, que era este de arriba. El tercero, primero instalamos la dependencia y luego el paquete. Porque si instalamos primero el paquete, nos va a decir que no, que faltan dependencias, ¿no? Esto no he tenido yo que hacerlo. Esto que dice al final para arreglar dependencias por si hubiera problemas, no he tenido yo que hacerlo. Pero el apt-f install, ¿no? Eso no he tenido yo que hacerlo. Si vosotros os da problemas, podéis hacerlo. Y bueno, le picáis aquí al paquete número 1. Yo ya me los he bajado. Es decir, le dais a guardar archivo. El paquete número 2, le dais nuevamente aquí a guardar archivo. Se os bajará a vuestro directorio de descargas. Y el paquete número 3, le dais aquí a guardar archivo. Ya que lo tenemos, pues muy fácil. Nos vamos a descargas. ¿Qué tengo yo en descarga, eh? Qué curiosidad. Ya estáis todos parando el video de YouTube y diciendo, a ver qué tiene. Vamos a leer esto. Hey, Telegram, Lobo. Esta es la música que está sonando. Oten Audio, The Diff, los tres paquetitos. Aureo, Spotify y Google Chrome. No tengo nada raro. Así que ya, así que ya sabéis. Bueno, primero, paquete número 1, Lib, Go, Canvas, Come On. Sería, ¿dónde está este? Click con el click derecho. Abrir con el instalador de paquetes GDB que antes hemos instalado. Yo ya lo tengo instalado. Simplemente vosotros en vez de reinstalar paquete os saldrá instalar paquete. Lo instaláis aquí en GDB, ¿ok? Seguimos con el segundo, Lib, Go, Canvas, 3. Pues entonces sería este. Click derecho. Abrir con el instalador de paquetes GDB que no es más que una GUI para apte en terminal, ¿no? Nuevamente lo mismo. Yo lo tengo instalado. Por eso me sale esto. Pero si vosotros no lo tenéis instalado os saldría instalar paquete en vez de reinstalar. Le dais sin miedo, os pedirá contraseña y ya está. Paquete número 3. El famoso. El famoso Lib, Lib, Go, Canvas, Perl. Pues exactamente igual. Click derecho. ¿Dónde estás? Este. Aquí está. Abrir con el instalador de paquetes GDB. Nuevamente. En vez de reinstalar paquete os saldrá instalar paquete en caso que no lo tengáis instalado. Y una vez instalados los tres paquetes, obviamente, obviamente tenéis que tener instalado shooter. ¿Eh? Ojo. Si no, no estamos haciendo nada, ¿no? O podéis instalar shooter desde Synaptive o bien desde la terminal antes de hacer todo esto. Sudo apt install su, sh, u, t, t, e, e, r. Contraseña. Yo ya lo tengo instalado. Me va a decir que lo tengo en su última versión. Como es obvio. Shooter ya está instalado en su versión más reciente. Pues ya está. Tenemos shooter instalado previamente. Instalamos estos tres paquetitos en el mismo orden que lo pone aquí el amigo Pandagym. Y una vez que hayamos hecho esto para aplicar cambios. Es decir, si tenéis shooter abierto, kill shooter, matadlo. Simplemente con que no lo abráis. Pues ya está. No tenéis que matarlo o cerrarlo, ¿no? Y hay que reiniciar el PC o nuestra computadora. Restart your computer. Es decir, que reiniciamos nuestro Ubuntu. Y ya está. Y hecho esto, ya hemos reiniciado nuestro Ubuntu. Nos vamos a nuevamente aquí a Shooter. Y vemos cómo, ahora mismo no, porque no hay ninguna imagen cargada. Es decir, que no hay nada. Pues abrir idiomas nuevamente. Y ya sí tenemos la opción editar. Le damos aquí. Se abrirá la segunda ventana para que, no sé, hagamos cositas aquí, ¿no? Pues, no sé. Vamos a poner en el 64. Uy, qué grande esto. Vamos a poner aquí salmorejo. Vamos a ver dónde está, que no te veo. Aceptamos. Aquí está salmorejo. Uy, aquí ya me he liado dándole aquí a tantos salmorejos. Bueno, ya sabéis. Poner letras aquí y ya está. Porque yo aquí me estoy ya liando. Así que nada más. Eso ha sido el tutorial que he querido alargar un poquito para enrollarme. Y simplemente, como si usáis Shooter, este fantástico, fabuloso manejador, editor de imágenes, el cual yo uso de esta manera que os he enseñado para dejar anotaciones, pues ya sabéis cómo activar la opción editar, porque en Ubuntu 18.04 falta un paquetito, este concretamente que ya hemos visto antes, y no está en repositorios oficiales. Y lo que hacemos es usar el de, el antecesor, el de Ubuntu 17.10. Espero que este os sirva y, bueno, nos vemos en un siguiente, vamos a tapar aquí a Spider-Man, nos vemos en un siguiente video, buenas noches, buen descanso.